En estos momentos estamos en la Universidad Nacional del Callao realizando una campaña de donación voluntaria de sangre. Tenemos un déficit de donantes voluntarios de sangre. Como sabemos, actualmente no llegamos ni al 5% de donaciones voluntarias. Y eso, realmente nosotros como hospital tenemos que salir a las universidades con los jóvenes, realizar las campañas de sensibilización para poder captar donantes voluntarios de sangre. Y sobre todo los jóvenes de la universidad. Invitamos a todos a que se acerque a cualquier hospital para poder hacer su donación voluntaria de sangre. Y de esta manera nosotros podemos ayudar a cuatro personas con un donante de sangre. Ya yo había donado el año pasado. Y me parece bien porque hay mucha gente que lo necesita. Y si yo puedo aportarlo un poco, entonces lo voy a hacer. Dona hoy, dona siempre. Bueno, vi esta campaña de donación de sangre y me parece interesante, ¿no? Para aquellos que tengan una enfermedad, lo necesiten. Entonces estoy apoyando siempre.